Bueno, vamos a empezar con... Ay, déjenme platicarles rapidito, porque si no les platico se me va a olvidar. Tienen una 99 cent store, que están en Estados Unidos cerca, vayan corriendo inmediatamente porque en los refrigeradores están estos jugos de la marca POM, que es una marca buenísima que hace jugo de granada. Pero sacó esta presentación y este es de manzana con piña y granada, que se llama Hula. O sea, si ven la faldita como de hawaiana, está hermoso. Bueno, también hay otro que me gusta mucho, que es de mango con granada. Están deliciosos, no tienen cochinadas. Sí, les tengo que decir y advertir, tiene 44 gramos de azúcar esta cosita. Me lo tomó en diferentes días, lo compré ayer, así que todavía están en la oportunidad de ir, compré como unos 8 o 9, porque dije, esto no se ve todos los días. Así que, pues, lo voy a ir tomando espaciado para que no sea tanta la ingesta de azúcar, pero está delicioso. Ya saben que la granada es súper buena antioxidante. Bueno, ya, paréntesis es que les tenía que platicar, compartir, para que si pueden, vayan y los compren. Muy ricos, aparte son jugos saludables para su familia, porque, pues, no tienen nada de cosas asquerosas. Ok, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar, sí, con los regalitos que me dio mi amiga Betty. Ay, no, qué hermosa, de verdad, qué detallazo. Bueno, ella ya sabe lo que siento. Así que, quiero platicarles que me trajo estos dulcecitos en esta bolsita, que no son dulcecitos, son galletas de chocolate exquisitas de la marca Duquesa, se llama Costanzo. Ay, no, qué cosa tan más maravillosa. Hagan de cuenta que es un mamut sin el bombón. Ya se me está haciendo balaboco otra vez, Betty, ¿por qué me hiciste esto? Ya no las puedo sacar de mi mente. Pero, bueno, hagan de cuenta que es así, esa especie así como de, me hubiera gustado enseñárselas, pero lo lamento. Dice, sándwich de galleta relleno de jalea de fruta cubierta de chocolate. Ay, riquísimo. No trae leche, no trae huevo, nada más trae el relleno de jalea de membrillo. Qué cosa tan deliciosa. Bueno, y otra cosita que me trajo mi amiga Betty fue esta pulserita que lo más importante es que ella la hizo con sus propias manos. Qué cosa tan más divina. Está bellísima. Ya sabe que me gusta este tipo de joyería, del ojo, protector, preciosa, me encanta. Combina súper bien con mi pulsera roja de ámbar. Ay, no me fascina, no me la quito. Está bien exquisita, bien bella. Me fascina también. Me la voy a poner, lo que pasa es que me la quité para enseñárselas. Quiero platicarles de este desmaquillante que me dio de la marca Madre Tierra. Así se llama la marca. Se llama Jabones Artesanales, San Luis Potosí, como les digo, Madre Tierra, Jabonería y Cosmética Artesanal, Taller Artesanal Madre Tierra. Les voy a dejar en la cajita de información, obviamente, los datos. Por si viven ahí, puedan adquirirlo. Este es un desmaquillante bifásico para ojos. Tiene aceite de almendras, de ricino, agua destelada y vitaminas. Se vean qué lindo. Lo estaba tratando de batir, pues, para que vieran el contenido en sí. Pero, pues, es como dice ahí, bifásico. Ya está a punto de terminarse mi aceite desmaquillante de todos los días. Así que, una vez que se me termine, voy a empezar a usar este. Y yo les platico en un futuro. Tiene todos los aceites que me encantan. Así que, ha de estar fabuloso. Me encanta, me encanta. Y lo más padre es que no les dije que todo esto venía en esta bolsita hermosa. Miren nomás. Y algo que no deja de oler delicioso ahorita que estoy aquí. Ay, es esta bolsita también. Que quiero que vean qué tiene adentro. No, 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 Betty. Súper consentida. Qué barra, chicas. Ustedes me tienen bien, bien mal acostumbrada. Me tienen bien chiqueada. Ya, ya, híjole, estoy bien consentida por ustedes. Ay, no, nada más abro la bolsa y es una explosión de aromas. Ay, qué cosa tan más linda. Les voy a mostrar que todavía no los he usado. Pero ya pretendo esta semana usaros. Lo que pasa es, como les digo, me fui de viaje, en el que me voy, en el que regreso. Ya saben todo el trajeteo que es. Así que, ya, ahora sí, ya estoy estable en casa. Este es un champú que es de oliva, coco, carité, laurel, romero y fortalece el cabello. También les voy a dejar ahí abajo, este... Ah, no, pues es de la misma empresa. La Cosmética Artesanal Madre Tierra. Es de la misma de San Luis Potosí. Disculpen mis uñas también. Como les digo. Pero huele... Ah, fantástico. De hecho, les voy a comprar de esos portajabones de plástico que venden. Aquí en la tienda DAX venden. Ya los he visto. Pero tengo que llevarme las medidas para ver si realmente le caben, qué tamaño necesito. Porque, pues, sí los pretendo usar y guardar en esos frasquitos, no frasquitos, en esos empaques de plástico, ¿no? Este... Ay, que también huele maravilloso. Es que no los quiero usar de lo bonito que están. Vean, pues. No, no, ¿por qué no les da cosa usarlos? Ay, atrás tiene el logotipo de Madre Tierra. No. Oh, está bellísimo. Este también, obviamente, biodegradable, todo natural, hecho a mano. Es de árbol de té antimicrobiano y antiacné. Este es muy bueno para el rostro, para gente que tiene tendencia a grasa, mixta. Y también, déjenme decirles que a lo mejor es demasiada información, pero quiero que sepan que también es bueno para las axilas. ¿Por qué? Porque te va a quitar todas las bacterias que pueden o puedan desplegar algún olorcito. Todo lo que sea árbol de té o aceite de árbol de té que tenga esas propiedades del té de árbol. ¿Sí me entendieron? Es muy buena para quitarte cualquier aroma o cualquier bacteria que produzca ese aroma en tu cuerpo. Buenísimo. Y el último, ay, que también está delicioso y se ve hermoso y no me lo quiero gastar. Miren nomás, ¿a poco no te lo comes? Tengo ganas. Este es de cacao y menta. Ay, huelen tan rico. Y este es hidratante y antioxidante. ¿Qué cosa tan más abulosa? Ya me conoces, Betty, todo lo que necesito yo. ¡Qué bárbaro! Así, padrísimo, padrísimo. No dejo de estar extasiada cada vez que los veo. Bueno, y como no quiero que se les vaya el aroma, por eso los tengo en la bolsita. Y así los voy a dejar. Así que permítanme ustedes un momento. Pero mañana, mañana tengo pensado ir a buscar los empaques de plástico para poder guardarlos ahí. Porque no quisiera usarlos y dejarlos así nada más al aire libre en la regadera. No, tú sabes. Y quiero decirles también que por último, ay, qué cosa. Déjenme leerles. Antes de enseñarles, déjenme leerles. Cuenta la leyenda de los Alpes que quien tenga uno de estos borreguitos no le faltará lana. Una, prosperidad y abundancia en todo el año. ¿A poco no? Padrísimo. Vean nomás. ¡Ay, mi vida! Ya lo tengo porque me lo traje en un empaque. Ya lo tengo fuera porque ya lo tengo en mi puerta de aquí de mi cuarto. Déjenme decirles que es Arte Manual de San Luis Potosí. También les voy a dejar abajo en la cajita de información el celular y la página de Facebook. Padrísimo, ¿no? Ya. Así. Totalmente extasiada de felicidad. Mil, mil gracias. Tú ya sabes, tú ya sabes. Ok. Ahora, tengo que decirles también que me compré. La verdad sí se los recomiendo mucho, ¿eh? Se llama Packet Juice. Y es de la marca Sumi. Bueno, abajo también en la cajita de información les voy a dejar todo lo relacionado. Pero esto lo compré para llevármelo de viaje. Sí, es de la marca Sumi. Porque se me acaba el celular. La batería más bien de celular es súper rápido por andar tomando fotos, andar Instagrameando, Facebookeando. Y entonces dije, tengo que comprar algo que le pongas aquí. Y que esto lo cargues directo a la electricidad con el cuadrito de la de Apple. Con eso lo cargo a la electricidad. Pero se carga este. Y una vez que está cargado, ¿qué es lo que haces? Lo introduces a tu celular. Y cuando se te acabe la batería, este le va a pasar batería. Dice que dura dos cargas, sí es cierto. Porque una vez cargué mío y cargó un poquito el de mi esposo. Así que sí está bueno. Es, ya saben que amo y adoro el bronceador natural de Alba Botánica. Que es súper emoliente. Me encanta. Me gusta. Si me veo como un palumpa no me importa. Porque me fascina que me dé color. Sí, tal vez tendrá por ahí un tono naranjita. Pero no me importa. Está bien. Me gusta mucho. Vamos a ponerlo acá. Y también quiero decirles que en el viaje iba caminando por la quinta avenida. Y me regalaron esta crema. Que nada más así como que, ¡ay sí, gracias! ¡Ajá! Amiga, venga, no sé qué. Y dije, ¡ay no! Dice que es la marca Forever Flawless. Que está hecha en Estados Unidos, que es de Las Vegas. Dice Forever Flawless Diamond. Línea de cuidados de la piel. Yo les digo, ¿qué tal? Pues me lo regalaron. Vamos a probarlo. Y también ahí en Playa del Carmen me compré dos chocolates. Uno ya me lo terminé en el camino. De regreso acá. Ya sé que tengo que comer el chocolate con moderación. Así como el café. Pero hago mis trampitas. Se vale. Que es de la marca A Cacao. Esta es la línea de chocolate en barra Kikau. Es barra de cacao con coco. La verdad no tiene muy concentrado el sabor a coco. Pero tiene un así, te deja así como una ligera sensación o aroma en la boca. Y es de, obviamente, libre de gluten, ni lácteos, ni soya, ni nada de las cosas feas que ustedes ya saben. Me gustó porque quise apoyar ahí al comercio local. Y pues sí, sí, lo recomiendo. La verdad, si te gusta el chocolate oscuro, este es para ti. Muy, muy rico. Y me dieron esta bolsita que venía ahí. Y perfectamente me lo puede traer en mi bolsa de mano porque es de 1.5 onzas. Y lo más que puedes traer en la bolsa de viaje son 3 onzas. Así que como traía 2, 1.5, 1.5, está muy bien, ¿no? Ok. Ahora quiero indicarles también de otro regalito que me dio otra amiga. Pero ella vive aquí donde yo vivo. Y primeramente me dio este labial líquido de Anastasia Beverly Hills que se llama Sepia. No lo he usado todavía, pero ya saben que este color está de súper, súper moda. La verdad es que está bien, bien precioso el color. Me gusta mucho. Y pienso darle mucho uso este otoño e invierno. Y también me regaló este que vi que acababan de salir. No sabía, ya fue la que me dijo. Son estos Milani Amore Mate, pero metálicos. Este es en color 09 Pure Madness. Está también bellísimo. No lo he usado todavía. Y ya por último, bueno, uno antes del último. No sé si les interese o no. Pero para el viaje, para que esté en la playa, en la alberca. La verdad que no quería comprarme unos lentes costosos. Ni quería llevarme mis lentes de, uy, que tengo que hace como muchos años costosos. Así que me compré estos que me gustaron mucho porque tienen la forma hacia arriba. Y eso hace que la cara se te vea más estilizada. Déjenme probárselos. Que claro, se va a ver las pantallas de luz, ¿verdad? Pero si vieron mis fotos de Instagram y Facebook de mi viaje, van a ver que traía estos lentes. Y me fascinaron súper económicos porque les digo que no importaba, ¿no? Que anduviera en la alberca, en la playa y les pasara algo, se me echaran, etcétera. Ustedes saben. Bueno, y esta camiseta que traigo ya la había comprado hace tiempo. También les voy a dejar en la cajita de información todos los detalles de ella. De la marca The Tree Kisser, la besadora de árboles. ¿No te encanta el nombre? Que dice animales en mi corazón. Y déjenme mostrarles que aquí abajo dice plantas en mi estómago. Ay, me encanta. Bueno, ya saben, cualquier duda o comentar ahí abajo. También suscríbanse si no lo han hecho a Fashion by Christy. Y quiero presumirles mi gran esfuerzo porque hace mucho que no me maquillaba así. Así que les voy a dejar una foto al final. Ya sé que a ambos no les importa, pero realmente me esforcé mucho para este look. Es por eso que voy a hacer otro video. Bueno, nos vemos pronto.